Hola a todos, estamos aquí con unos promocionales de cladera de hielo 4 en la caja, pues en el video anterior intentamos mostrarlo todo pero se nos acabó, entonces decidimos hacer un nuevo video estas son las chocolatinas que vienen y pues lo que nos interesa el animalito, Scratch un animalito de peluche que sirve como llavero y pues la verdad está muy bonito y pues tenemos aquí en esta otra caja una forma en que se arregla la caja para tener una presentación solo del personaje sin las chocolatinas la verdad es una caja muy bonita no tanto por estos personajes que de chocolatinas, si señor no tanto por estos nuevos personajes que demuestran una falta de de creatividad en la serie sino pues por los que se conservan si, Diego y Manny y pues por supuesto Scratch estos son los motivos que vienen el general, el capitán Tripa Manny, Diego, Scratch y Diego y Sid, perdón para mí sigue el más bonito de todos todos estos muñecos vienen con con estas chocolatinas y pues la verdad son hechos como muy muy con características infantiles lo cual los hace más lindos de lo que ya son estos son buenos estos son buenos entonces muchas gracias por este video y hasta pronto, hasta luego nos vemos en foram 就是 283 251 241 251